Qué buen castillo es este y qué buena tierra también, pero es muy penoso ver su estado con tan pocos moradores y tan poco provecho. Ahora que pertenece a nuestro reino de Castilla es nuestra voluntad hacer merced también a esta villa de Molina Seca de los privilegios que otorgamos a los pobladores de la muy noble ciudad de Murcia. Para que el número de sus vecinos sea creciente y todos se vean más ricos y puedan servir mejor a Dios y a nos. Así esta tierra tendrá su propio término y su propio concejo y le daremos leyes por las que se juzguen todas sus gentes al modo de las tierras castellanas, porque es nuestro propósito que en lo porvenir todos nuestros reinos se gobierne con los mismos fueros. Aunque para ello habremos de apremiar a algunos grandes señores que seguro no querrán obedecer. Pero también digo que el rey debe saber tener hombres leales que le apoyen. Por eso hemos pensado poner a nuestro propio hermano, el infante don Manuel, como adelantado mayor de estas tierras, para que las gobiernes, para que las gobiernes imparta justicia en nuestro lugar. Porque de todos mis reinos el de Murcia es el más querido de mi corazón. Pues es el primer lugar que Dios quiso que ganásemos a su servicio y a honra del rey don Fernando, de nos y de nuestra tierra. Seguid el camino y ved bajo vuestros pies como quedaron repartidas las tierras murcianas entre los poderes señoriales y las órdenes militares a finales del siglo XIII. ¡Gracias!